¡Año Nuevo de Edimburgo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Guarda! ¿Vis cual cosa? ¡Inbobugo! ¡Lindo culo! ¡El mío, no! ¡Algo ya! ¡No! ¡No! ¡Sesíbega no le caracol! ¡Feliz Año Nuevo! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡Algúri! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡¡No! ¡Che cazzo fai?! ¡Ahí, che cazzo noiscente! y hay ciertas palabras para la gente de cualquier parte este es mi amigo ciriaco y este es el casertano mafioso mafioso camorrista y esto soy yo y el fruto es poco continuamos caminando que es que esta es la descuesta, eso no me acuerdo el nombre mi caso es que esta es la descuesta, no y tu no sabes un cacho, mannaccia ok, estamos en Edimburgo la gente camina, camina, camina y nosotros caminando, uno con la gona tipico escocés si, guarda que gambe si, pero levate el meso, no guarda los gnocos No, pero no son nada, se la volevano, forse se la volevano trombar. Hay goccia? ¡Gracias! ¡Femmene!